William Levy, aquí huele a cuernos, aquí huele a infidelidad, huele a, la volvió a ser William Levy, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, ¿por cuántas veces ya? A ver, que yo ubique Maite Perroni, ¿no? Es una. Una, ajá. Y aquí Bracamontes. Dos. Jimena Navarrete. Tres. Y hay una película en España. A ver, ¿quién fue? Eh, no sé. Pero sí recuerdo que era la prota de una película en España y, y bueno, yo supe de varias, varias, pero no eran famosas, de Café con Aroma de Mujer, cuando grabó. Y ahora, con Samadhi, ¿no? Pues parece que William Levy lo volvió a ser, otra infidelidad. Esto se ha venido manejando desde hace meses, pero también nos confunde mucho que de repente su, la madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez, de repente publique fotografías juntos, publique como señales de que no han terminado. Y entonces, ahora, pues, eh, hay un video, ¿no? Que ayuda a especular sobre este romance y, eh, es un video que subieron en redes sociales, gracias por sus mensajes, a los que ya están viendo la serie en su semana de estreno en la plataforma, o sea, ¿a dónde la subieron? ¿A Netflix o a dónde? Sí, en, eh, no, en Vix, Vix. Ah, ok. Dice, la actriz mexicana acompañó su mensaje con un video en el que se le ve junto al actor cubano, con un, eh, eh, pues, como con un acercamiento ahí, ¿no? Dice, poco tiempo después de compartirse el video, Elizabeth Gutiérrez publicó un mensaje, eh, pues, muy raro, ¿no? Muy, muy llamativo. Muy raro. Sí, porque dice, sigue ordeñándolo. Ok. Así conozco más. Oye, eso es muy vulgar, ¿no? Pero bueno. Pues sí. Así conozco más. Gracias por enseñarme lo que no había visto. No sé si le convenga. Tú sigue. Fue lo que escribió Elizabeth Gutiérrez a través de sus historias en Instagram. Pues, pues, muy, 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 muy corrientito el mensaje. Es decir, se puede, se puede interpretar con doble sentido, ¿no? Porque, o bien puede ser, sigue le sacando lana, dinero, o otra cosa más vulgar. Exacto. Está como, como muy, eh, raro. Esa es la palabra, es raro, ese mensaje es rarísimo. Y sobre todo creo yo que no le viene bien a Elizabeth, porque pues ya todos sabemos que William es así. O sea, si ella no ha aprendido a conocer, pues ya lo conocemos todos menos ella. Pues sí. Y como dicen acá, ya va a venir la vieja confiable, me hackearon la cuenta, no fui yo. Ah, sí. Ese es un buen pretexto, ¿no? Sí. Rehackearon, rehackearon, pero ¿estás de acuerdo que regularmente cuando se les hackean cuentas ni siquiera son del mismo idioma, no son del mismo país? Las hackean para, para apoderarse de cuentas con seguidores, no para apoderarse de y mandar mensajes subliminales. No ocurre. Cuando, cuando dicen me hackearon porque escribieron un mensaje incómodo, es muy obvio todo. Sí, no, porque cuando te hackean de repente vas a ver tu cuenta y la tiene un árabe, no, no sé, de uno de esos países raros. Exacto, sí me ha pasado. Claro. Como el otro día con lo de Cristian Chávez, ¿no? Que él se quejó en las redes sociales de que se habían apoderado de su canal, él culpó directamente a su exrepresentante Guillermo Rosas, porque aparte a la cuenta le ponen Guillermo X y entonces después sale la agencia de Guillermo a negarlo y a los días sale Cristian a decir que lo recuperó y Cristian no aclaró que no había sido Guillermo. No, o sea, sí fue Guillermo Rosas. Sí, fue. Sí, fue, pero ya Cristian no dijo nada.